Bueno, muchas gracias. Como lo dije recién, mi participación es cortita, pero con mucho amor. Quiero agradecer principalmente a todo el jurado que estuvo conmigo esta semana, que me hicieron pasar una gran semana. La verdad, muchas gracias. A la organización y a toda la gente de la producción, porque realmente me trataron muy bien. La verdad, a toda la gente de Chile y toda la gente del festival. Muchas gracias. A ver si voy a necesitar la ayuda de toda la gente ahora para cantar este último tema. Me imagino que está todo el mundo ya con la garganta caliente, el cuerpo caliente. ¿Está todo bien? A ver si me ayudan con esto. Yo quiero ser... A ver. Más fuerte lo escucho. Yo quiero ser... Yo quiero ser... Tu amor... Tu amor... Por siempre... Una más a morir. A ver Chile... Yo quiero ser... Tu amor... Tu amor... Por siempre... A ver si ahora nos acompañan bien fuerte en Estribillo. Quiero ver también todo lo que ilumine esta noche maravillosa. Desde aquí de Viña del Mar, en Chile. Toda la gente que tenga celulares, encendedores o lo que quieran para iluminar este cielo hermoso. Para acompañar este coro y esta canción que se llama Tu Amor Por Siempre. Gracias de corazón a todo el mundo. Muchas gracias por la buena onda. Esto dice así. ¡Qué lindo estar acá y ver esto! Estoy enamorado de tu voz y tu ternura. Tú eres mi color, mi poesía y mi música. Estoy enamorado de tu mirada tan profunda. Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda. Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo. De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos. Estoy enamorado de tu piel tan transparente. Y de tu boca directa que me habla de frente y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que... Yo quiero ser tu amor, tu amor, tu amor por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre, por siempre, por fin Ser, ser mi amor, por amor, por siempre Estoy enamorado de tus besos, mariposa De tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que no veo Tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro Y nunca dejarás De mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre, por siempre, por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre, por siempre, por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre, por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre